Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del WRC Rally Chile Bio Bio 2024. Bueno, como sabemos, finalmente, el ganador de esta tercera versión 2024 del WRC, hecho acá en Chile, precisamente en la región del Bio Bio en Concepción, ya ha terminado. Y el ganador fue ni más ni menos que el piloto finlandés Kale Robampera, es el segundo ganador del Rally Mundial acá en Chile. El anterior había sido el anterior y único, hasta el momento era el Estonio Tanak y bueno, ahora sí más que decir, hablemos de aquello. Bueno, a pesar de la niebla que se presentó en los recientes días, precisamente en la región del Bio Bio en Concepción y que dificultó la relación de la competencia, el piloto finlandés, al mando de su Toyota Casu Racing, o sea, Kale Robampera, se quedó con el triunfo en el WRC de Chile. Bueno, durante la última jornada desarrollada en los tramos de Lara Kete y Bio Bio, Robampera ganó con un tiempo total de 2 horas 58 minutos y 59 segundos, 23 segundos antes que el piloto británico Elfin Evans, que quedó en la segunda plaza a 2.59.23. Y bueno, los dos compartieron el podio con el Estonio Otanak, ganador de las versiones de 2019 y 2023 de esta competencia chilena, quien completó el tramo en 2.59.43. Bueno, esta última jornada tuvo también otras novedades porque Martín Escuncio y Javier Román del equipo Point Collar Racing sufrieron un volcamiento justo cuando transitaban por el tramo de Lara Kete 2 en el último día de carrera. Y bueno, a pesar del accidente se confirmó que los dos pilotos se encuentran en buenas condiciones. Y bueno, la siguiente competencia del WRC se llevará a cabo en Alemania, la llamada Europa Central, no solamente en Alemania, sino que también Austria, Austria, Alemania y República Checa, programada para el primer fin de semana del mes de noviembre, donde los pilotos van a seguir buscando sumar puntos de cara a la recta final de este campeonato. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.